Lo que Bernarda Mujica plantea es un chiste, ¿no? Porque la verdad que a Scioli lo instalaron como candidato los mismos que instalaron a Macri. Es decir, el accionar que hicieron en pacto de antinomias generó un candidato dentro del hartazgo de un sector político al cual querían desestabilizar desde el vamos. Cuando vos querés controlar la vida política de sectores de izquierda y sectores de derecha al mismo tiempo siempre termina emergiendo una multicandidatura de derechas.